Los meteoritos son fragmentos de roca o metal procedentes del espacio que llegan a la superficie de la Tierra. No debemos confundir los meteoritos con el meteoro, con el fenómeno visible que observamos cuando estos fragmentos entran en la atmósfera y se desintegran parcialmente o totalmente. En ocasiones tenemos la suerte de que llegan hasta el suelo y algunos afortunados llegan a encontrarlos. Hoy os voy a hablar de mi colección particular de meteoritos. A mí personalmente los meteoritos me fascinan porque son objetos que no han sufrido apenas alteraciones en millones de años. No han sufrido ni la erosión del viento ni la erosión del agua. Tan solo han sufrido la lógica modificación de su aspecto cuando entraron en la atmósfera de nuestro planeta y sufrieron ese proceso de ablación en el que se llegan a prácticamente incinerar en nuestra atmósfera. Pero debajo de la capa ennegrecida vemos que el objeto permanece inalterado. Aquí tengo por ejemplo en mi mano una condita ordinaria que si vemos, lo voy a acercar un poquito más el zoom para que lo veáis mejor, se ven pequeños gránulos dentro. Este es un meteorito de naturaleza rocosa, es uno de los más sencillos, de los más simples, de los más abundantes también en nuestro sistema solar. Podríamos hablar un poco de la formación de nuestro sistema solar. Originalmente, antes de que existiera nuestro sistema solar, lo que había era una nube de gases, principalmente hidrógeno, que se fue uniendo, se fue aglutinando y se produjo la reacción de fusión por la que se formó nuestra estrella, el Sol. Esa reacción, esa enorme explosión provocó una fuerza muy intensa que comenzó a expulsar las partículas más pequeñas hacia afuera. Pero quedaron partículas más densas, pequeños ladrillos que dieron lugar a la formación al principio de pequeños granos, luego de rocas, rocas cada vez más grandes, y al final se formaron, en las zonas interiores, los planetas rocosos. Aparte de los planetas rocosos, tenemos un poco más lejos los planetas gaseosos. No había materiales lo suficientemente densos como para formar planetas con materia sólida. Se formaron los planetas gaseosos, los gigantes gaseosos. Estaríamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno... Y entre Marte y Júpiter encontramos un cinturón de asteroides, un cinturón de fragmentos, algunos pequeños como este, otros muchísimo más grande, que forman el cinturón de asteroides. Algunos de los meteoritos que han llegado a la Tierra estaban originalmente en este cinturón de asteroides. Otros son fragmentos de la Luna, producidos por el impacto de estos asteroides sobre la superficie de nuestro satélite. Fragmentos de la Luna han llegado hasta la Tierra. E incluso hay fragmentos de Marte, meteoritos de origen marciano, que han llegado hasta nuestro planeta, a raíz del impacto de estos grandes asteroides. Son, por supuesto, estos meteoritos de origen lunar y de origen marciano los más caros, por ser los menos frecuentes. Pero meteoritos de este tipo, como esta condrita ordinaria, son muy asequibles y los encontramos con bastante facilidad. No sé si recordáis que en febrero del 2013 hubo un gran impacto producido por un asteroide en Chevalinsk, en Rusia. Las imágenes fueron bastante habituales durante los días siguientes en los medios de comunicación, porque fue un evento muy documentado a través de cámaras de vehículos, de negocios, cámaras de seguridad. Y, bueno, fue bastante espectacular. Provocó incluso algunos daños materiales, algunos heridos por la rotura de cristales y demás elementos de edificios. Y, bueno, a los pocos días empezaron a encontrarse pequeños fragmentos. Y, como digo, esta condrita ordinaria, ¿vale?, este pequeño fragmento, es uno de los fragmentos que se encontraron de la caída de ese asteroide en Rusia. Otro de los meteoritos más curiosos que tengo en mi colección es este mesosiberito. Es un meteorito de origen metálico que... lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor, ¿vale? Como veis, está bastante erosionado. Entró, digamos, en la atmósfera de esta manera, ¿vale? Y se fue erosionando, se fue formando como si fuera la forma del ala de un avión. Se ve la parte de abajo más plana, la parte de arriba un poquito más curva. Y, como digo, es de origen metálico, ¿vale? En diferencia, esto es un pequeño imán y el imán se pega en el meteorito. Es bastante interesante de enseñar, sobre todo a los niños, para enseñarles la diferencia entre los meteoritos de origen rocoso, como son las condritas, y los meteoritos de origen metálico. Este meteorito de origen metálico recibe el nombre de vaca muerta por la región donde se encontró en Chile, en Antofagasta. Este otro es una palasita. Este es muy curioso, muy llamativo. No sé si lo vais a ver bien aquí. Pero tiene partes metálicas y partes rocosas. ¿Vale? Es una de las últimas adquisiciones que tengo. Este ha sido un regalo. ¿Vale? Y es muy curioso sobre todo por eso, por esas incrustaciones metálicas junto a la roca. Este meteorito se llama Cericho y su origen es Kenia. Este otro es una condrita también, como el primero que hemos visto. Voy a acercar un poquito para que lo veáis bien. Ahí veis los cóndrolos. ¿Vale? Son estos granitos que se ven por aquí. Y está cortado, como veis, en lámina. Es una condrita brechada. Su origen es Argelia. Se encontró en Argelia en el año 2010. Este meteorito tiene una historia bastante curiosa detrás. Este me tocó en un concurso en cazasteroides. Un concurso de fotografía con motivo de las Perseidas. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión ganarlo. Y este otro es quizás uno de los meteoritos más famosos del mundo por ser uno de los más distribuidos. El meteorito original se sacaron muchísimos fragmentos y se ha vendido a lo largo y ancho de todo el mundo. Estoy hablando del meteorito de Campo de Cielo de Argentina. Es un meteorito metálico y bueno, pues este fue un pequeño obsequio a la hora de comprar, no me acuerdo ahora mismo, creo que al comprar un libro. Y bueno, como veis, está formado sobre todo por hierro y níquel. Es un meteorito también magnético. Si ponemos un imán, vamos a ver que se queda pegado el imán al meteorito. A la hora de observar los meteoritos, uno de los instrumentos más útiles que podéis utilizar es una lupa, una sencilla lupa. Os va a venir muy bien para observar, por ejemplo, en este caso los cóndrolos. Se ven estupendamente con una sencilla lupa. Y bueno, pues hay multitud de meteoritos. Tenemos condritas, acondritas, tenemos metálicos, tenemos octaibiritas, palasitas, estoy leyendo todo esto en este interesantísimo libro que compré. Se llama Meteoritos, introducción y guía de reconocimiento de José Vicente Casado y David Ayepur. Os recomiendo este libro porque es un completo manual para aprender acerca de los meteoritos. Tenéis toda la información que necesitéis sobre los meteoritos, diferentes tipos, peculiaridades de cada uno de ellos, información de los más importantes. Y bueno, pues es un libro muy, muy, muy recomendable. Y si os animáis a comprar meteoritos, yo os recomiendo la tienda litos.net. ¿Vale? Es una tienda online, es donde he comprado todos los meteoritos. Me da total confianza y seguridad porque está detrás José Vicente Casado, que es el autor, uno de los autores de este libro. Así que podéis comprarle con total confianza. Tenéis que tener mucho cuidado cuando compréis meteoritos en internet a tiendas que no sean de confianza porque pueden intentar colar piedras o fragmentos de fundición, desechos o escorias de fundiciones como si fueran meteoritos. De hecho, mucha gente a veces cuelga fotografías en internet porque ha encontrado una piedra con una apariencia un poco extraña. Y la verdad es que puede parecer que has encontrado un meteorito, pero al final luego resultan ser escorias de fundición. Algunos hasta son metálicos, son magnéticos, tienen propiedades magnéticas y puede dar esa sensación de que es un meteorito, ¿no? Pesan bastante, pero luego te encuentras con que son escorias de fundición. Sitios muy interesantes donde podéis ver meteoritos. Pues, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el Museo de Ciencias Naturales que tiene una completa colección de meteoritos. En el Geominero, creo recordar que también hay meteoritos. Y luego, bueno, hay diferentes exposiciones itinerantes. Os recomiendo que consultéis en los principales museos de ciencias o museos geológicos de vuestra ciudad o de vuestro país porque allí seguramente encontraréis meteoritos que podréis observar. Muy bien, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, os agradezco que le deis al like aquí abajo y que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía para estar al tanto de las novedades del canal. Si le dais además a la campanita que tenéis aquí, pues recibiréis notificaciones cada vez que publique un vídeo. Así que nada, os espero en el próximo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!